Enrique que baja la pelota cerquita hasta sur y ahora arranca el argentino Enrique, son Enrique que la va moviendo para donde está en ataque otra vez Leona y Leona y que viene hasta el fondo de la cancha, la peor de la vuelve a recuperar el equipo de plaza, viene al centro del medio, está Camargo! Gol! No vale, 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 el centro que vino y entraba acá nuevamente, el jugador Camargo por el segundo palo en 31 minutos, superaba a Lerda, pero en línea del sector opuesto Irasoki dice que no pasa nada, que viste vos Laura, es tiro libre para Deportivo, lo gritaron en Colonia, pero se tiene que aguantar por ahora. Era una gran jugada y un golazo de Plaza Colonia que finalmente lograba abrir el marcador, pero estaba inhabilitado Diogo de Oliveira que es el que después termina tirando ese cabezazo prácticamente desde el piso, estaba adelantado y eso es lo que marca línea, creo que está correcto y bueno, inhabilitado, e igual hay revisación, Hoy ojo que puede haber chequeo, Laura, de la jugada, no sé, a ver, Rafa, que pudiste ver a primera instancia de las mismas, está hablando Diego Ribeiro con sus asistentes, Rafa. El ángulo del primero que muestran no nos puede sacar las dudas, estamos esperando el mejor ángulo de cámara, el que es bien de costado, para ver el primer cabezazo y a ver después la definición de Camargo, a ver si en el primero o en el segundo hay inhabilitación. Ahora van a pasar la reiteración, parte el pase, hasta el momento nada, va a venir el primer cabezazo, cabecea y al parecer, sí, al parecer, medio cuerpo. Es un offside de Bar. Camargo sería el que estaría inhabilitado, pero bueno, están revisando todavía. Sí, ahí se veía en el chequeo Bar que tenemos acá en Fútbol Club, Camargo el que está inhabilitado cuando parte el paso desde la cabeza de Diogo. Ahora en Ruta 5 y Camino Fauquet. Vamos a ver qué pasa y qué termina concretando Ribeiro, que está escuchando en este momento Antonio García, el árbitro Bar, pero es bastante fina, pero sí está adelantado Camargo. Neumático Millán, 30 años, trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mitas y Eni, representantes de Neumáticos Keter. Millán 33, 60. Carlos María Ramírez y Luis Valle Berres. Ahora en Ruta 5 y Camino Fauquet, 30 años, de Neumáticos Millán. Momentos de tensión aquí en Maldonado, señores, estamos hablando que estamos 33 detenidos, esto por chequeo Bar. Academia de Choferes Huayin, aceptamos tarjeta OCA, Master e Visa, trámites ante la Intendencia, unidades nuevas. Eduardo Cebedo, 1164, casi Maldonado. Teléfono 2-410-9805 y 098-014-137. Academia de Choferes Huayin. Mientras espera lo que es la confirmación de gol o no gol por chequeo Bar, Matías de los Santos, número 16, está esperando para ingresar. Se va a enfriar si no lo hacen ingresar, porque la verdad, hace bastante rato que está ahí esperando. Es un cambio de taller Vidal, cajas de cambio garantidas, 2-203-46-03. Tenemos el mejor precio para sus metales, Phil Metal, 50 años de responsabilidad en Metales, Goblan 126, teléfono 2-309-3839, WhatsApp al 099-508-450, PhilMetal.com. Yo sé que el avance es muy importante, yo sé que esto puede ser una herramienta de justicia para el fútbol. La verdad, que vuelve al fútbol sin bar. Sinceramente, estamos hace 5 minutos aproximadamente esperando. Ya van 34 minutos. Lo decía Rafa recién, mire que el chiflete abajo es fuerte. Y a Matías de los Santos lo mandan a calentar nuevamente. Los hombres fernandinos, porque realmente está fresco. Está parado Ribeiro en el medio de la cancha, escuchando a Antonio García, que es el árbitro VAR. O sea, ni siquiera es que está mirando la cabina, Laura, para ser bien franco. Es muy linda la imagen, porque a esta altura se impacientan todos los jugadores, obviamente, y lo están rodeando como si estuviera dando una charla técnica al árbitro. Que sigue esperando y sigue escuchando a su árbitro VAR, Antonio García. Barraca de madera civil, ahora hierro, pinturas con showroom. También agregamos todo tipo de herramientas. ¡Hay gol! ¡Gol! Desplaza Gonzalo Cabargo, el gol más largo de la historia del fútbol uruguayo. Aparece finalmente, marcando Ribeiro, validando el tanto de Cabargo. Y esto es una sacudida al campeonato. Fue hace tres minutos, a los 32 del segundo tiempo. Vamos, 35, Deportivo 0, Plaza 1. Gonzalo Cabargo, tecnología mediante amplía la ventaja de Plaza en el campeonato. ¡Golazo, lazo, 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 la... De Autojuntas. Sabemos de juntas. Es muy gracioso cómo se acaba de finalmente concretar el gol y cómo festejan los jugadores de Plaza Colonia que parece que les avisaron por la cucaracha que se habían sacado la Quiñela y fueron todos a festejar un gol que había sucedido hace 2, 3 minutos pero aparentemente en situación lícita Camargo que termina dándole la apertura a Plaza Colonia y 3 puntos de oro para estar prendidito en el torneo de apertura y ser el único puntero de este torneo en el día de hoy Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI HashtagFutbolClubPor1330AM Se ve en el centro de Acosta, cayó y penal Lo bajaron a González, penal para Deportivo Penal para Deportivo El centro que vino al medio por parte de Acosta Terminó agarrado el balón González Lo bajaron en el área, penal para Deportivo ¿Qué viste vos Laura? Están faltando nada más que un minuto para el final reglamentario El 4 de Plaza Colonia, Mario Rizo que luego le dice que no al árbitro Sí, sí lo golpeó al 29 Alexander González Deportivo que queda bastante dolido ahí en el área Fue raro porque fue rápida la acción fue rápida la falta pero no dudó el árbitro y sentenció el penal Si tus sillas y sillones no quieres más no los tires restauralos Tapecería Godmas te los deja cero kilómetro de verdad de presupuesto sin cargo WhatsApp al 099-726-787 099-726-787 A partir de este momento señores ingresamos en tiempo de recuperación aquí en Maldonado protesta a todo plaza ante el aroito Ribeiro Taller vital, servicio San John y Mercedes Ben con equipo de Diagnosis de última generación mecánica multimarca Campistoy 3074 frente a Nuevo Centro Shopping teléfono 2203-4603 Va a ir Gonegni señores a pegarle a esta pelota punto de ejecución tiempo cumplido busca Deportivo Maldonado el empate es el arco de la tribuna Roberto Sosa charla Santiago Mele con Ribeiro va a charlar también con Gonegni algo le va a decir justamente al ejecutante del equipo Deportivo Maldonado Ribeiro le dice pele para allá como si fuera justamente un perro con el que uno saca con la escoba ahora sí va a venir el remate por parte de Gonegni pierna zurda para el delantero de la vecina orilla algo va a hacer Leona y Sousa y Ribeiro le dice pele para allá huila bicho está todavía siendo muy discutida la jugada por los hombres del equipo Pata Blanca le dice todos afuera del área va a charlar allí con Oliveira también se encuentra Camargo en la vuelta les va a decir algo Ribeiro el viento en contra para el jugador número 27 Tomás Konegni se le vuela la pelota la tiene que volver a acomodar y se demora una vida va a haber cambio primero en el equipo Pata Blanca quien entra y quien se va por favor Rafa como decíamos en Plaza Colonia Joaquín Wigman a la cancha suplantando al número 18 Diogo Di Oliveira este es el cambio señores en el equipo Pata Blanca ya voy con el especial Nico porque todavía puede venir la ejecución para el conjunto de Deportivo Maldonado se demora una eternidad este es el cambio Nico es un cambio de taller vital cajas de cambio garantidas 2-203-46-03 le va a pegar a esta pelota Konegni señores ya pasamos el minuto 45 no ha marcado todavía hasta qué minuto vamos el árbitro del partido ya le pregunto a Rafa se demora una eternidad se le vuelve a volar la pelota Konegni hasta qué minuto vamos Rafa por favor 7 minutos de adición no sorprende por el tema del bar que Nicolás Viñolo pusiera esa cifra y ya nos comimos el primero que quiere que le diga va a venir el remate para el equipo de Deportivo Maldonado se ha conversado muchísimo este penal porque ya otra vez Konegni tuvo que volver a acomodar la pelota otra vez la invasión Mele que se adelanta pero qué cosa de locos tribuna Roberto Sosa busca el empate Deportivo Maldonado salta Mele esperando justamente lo que puede ser tapar este balón bailotea para un lado y para el otro le va a pegar el argentino Konegni pierna surta corta carrera tiró afuera 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 el penal que fue afuera balón por arriba del travesaño Laura tiene una vida más el pata blanca y se festeja como un gol por parte del arquero Santiago Mele y de todos sus compañeros obviamente porque esto es de campeonato prácticamente falta todavía pero Plaza Colonia se va feliz al departamento coloñense y como decía Laura se festejó como un gol apenas se pasó por arriba del horizontal la pelota del argentino Konegni saltaron todo el banco de suplentes pata blanca a festejar lo que fue casi un gol mantiene el 1 a 0 mantiene la punta el héroe de Colonia ¡Suscríbete al canal! Gracias.